El libro de Romanos, capítulo 9, versículos 25 y 26 El libro de Romanos, capítulo 9, versículos 25 y 26 El libro de Romanos, capítulo 10, versículos 25 y 26 El libro de Romanos, capítulo 10, versículos 25 y 26 El libro de Romanos, capítulo 10, versículos 25 y 26 El libro de Romanos, capítulo 10, versículos 25 y 26 El libro de Romanos, capítulo 10, versículos 25 y 26 El libro de Romanos El libro de Romanos, capítulo 10, versículos 25 y 26